El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, a través de una entrevista explicó cómo funcionan los horarios de atención al público que brinda el Parque Zoológico Nacional. Todo tiene su itinerario, todo en el zoológico está abierto actualmente, pueden llegar de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Estamos con nuestras redes sociales, que por ahí las miraba, porque nosotros no estamos dejando de funcionar. Los antiguos trabajadores pasarán a ser funcionarios del Marena. Bueno, con los chicos allá, estamos trabajando fuertemente ya en el programa educativo completo, lo que van a ser la parte de nuestros servicios de visitas guiadas, para cuando vienen las escuelas o grupos que quieren hacer actividades lúdicas, porque para eso hay algunos espacios que se están rehabilitando. La Asamblea Nacional de Nicaragua otorgó este jueves pasado la denominación de Parque Zoológico Nacional, con 80 votos a favor de 91 posibles y sin extensiones. Los diputados nicaragüenses declararon al Zoológico Nacional como el más reciente parque de Nicaragua.